¿Qué opina usted sobre la resolución que limita licencia médica a 7 días para pacientes positivos del COVID o al COVID? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback, llámenos, bueno, mándenos un mensaje con su opinión o con su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la resolución que limita licencia médica a 7 días para pacientes positivos del COVID? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Muy bien, y a propósito de la pregunta del día, continúan los récords en casos COVID en República Dominicana. Reiteran, licencia médica es solo de 7 días. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer miércoles la suma de 7.439 nuevos casos positivos al virus. Una de las más altas registradas en el país desde que inició la pandemia tras procesar 31.392 pruebas para detectar la enfermedad durante las últimas 24 horas. Ante la suma récord de contagios, también ha aumentado el ausentismo laboral, por lo que el Ministerio de Salud reitera que se mantiene vigente la resolución que autoriza una licencia médica de 7 días para los pacientes con COVID asintomático o con afecciones leves y que los casos de internamiento lo determinan los médicos. Recordamos que la referida resolución, la número 0222, que establece que al concluir este periodo se reintegrará a sus labores sin necesidad de una prueba negativa, ha generado críticas en algunos sectores alegando que cada caso médico es particular y debe ser tras la evaluación de un profesional de la medicina que se decida cuántos días son recomendables a ese paciente en particular. Así es que esa es la información que le tenemos. Vamos a ver, Francis. Bueno, al momento que salía al aire la resolución, yo en mi Instagram publiqué que la comisión establecía un nuevo criterio por encima del código laboral respecto a las licencias laborales por enfermedad, ya que eso está más que establecido y conocido por todos en el territorio en el territorio en el territorio de la República Dominicana y que era un tema de discutir jurídicamente en razón de que, en cierta forma, trastornaba en parte lo que era el desenvolvimiento normal de una empresa cuando se ausenta por enfermedad sin registro y donde los recursos humanos o los encargados en base a esos registros hacen los reportes correspondientes para la ausencia y que escuché a nuestra compañera Carolina decirnos que las empresas no le estaban pagando, al contrario, le estaban descontando esa ausencia porque para la empresa es una ausencia pura y simple porque no hay registro, pero al darle a la resolución la comisión entiendo que las empresas se deben ajustar a esto y deben pagar normal porque no lo está haciendo la tesorería, ¿verdad? de riesgos laborales y que no les reconoce esos pagos. Yo quisiera que alguien me lo explicara y es que eso es uno de los temas que hay que analizar jurídicamente porque es un criterio en base a una situación determinada que está pasando en el país. La otra es que me interesé por una información. Al parecer, al presidente le tomaron unas declaraciones y que la publicaron donde... y todo esto que estamos hablando hoy ya o que está hablando la prensa nacional lo hablamos nosotros al principio de año, ¿recuerdan? Cuando estaba pasando, lo dijimos aquí. Y que nadie me podía a mí decir si teníamos en condiciones para estas medidas que estábamos persiguiendo un resultado y el presidente acaba de declarar que con esta nueva variante y ola no hay garantía de la inmunidad de rebaño. En cambio, hoy tenemos 7.439 casos positivos y es lo que nosotros entendíamos debía de tener una cierta corrección las libertades públicas, no porque se infecte en la noche o en los bares o como dijo el profesor ayer, Dionisio, que en las escuelas no hay COVID. Obviamente, nosotros no podemos determinar, la escuela no está frecuentada todavía, no han iniciado la clase, que con justa opinión dice él bueno, si hay un estudiante que llegue con COVID que no anda en los lugares, que andan los padres o los primos o los familiares, pudieran estar infectados. Bueno, en conclusión, entiendo que desde la pregunta del día a lo que es la cuenta récord que tenemos y saber que nosotros, a Dios las gracias, no hemos sanado pero no podemos infectar nueva vez no nos garantiza, por lo tanto, tienen que mantener ciertas medidas o ciertas restricciones, sigo insistiendo porque también las camas COVID están llenas. Bueno, Yerian, adelante. Miren, déjame compartirle ahí por lo menos 6 boletines no, 7, voy a compartirle 7 boletines, lo envié ahora al WhatsApp muchachos miren, tenemos aquí que en, vamos al último que en fecha, o sea el boletín 664 7,439, ese fue el de ayer el boletín, anoten ahí, 7,400 el boletín 663, 6,800 infectados el boletín 662, 5,155 infectados ya vamos por encima de los 20,000 prácticamente el boletín 661, 6,042 infectados ¿cuánto? 6,032 el 660 vamos a ver, 6,200 el 659 5,968 el 658 5,307 7 días y más de 30,000 infectados pero yo quiero ponerle la foto ahí que me envió mi hermana ayer de la UAS la de la capital se veía ayer mi hermana estuvo ayer mi hermana estuvo allá en la capital depositándome unos documentos de la UAS y me dice por aquí no hay nadie esto está desierto ah bueno se corrobora lo que yo estoy diciendo porque la mayoría de gente está contagiada o de la gripe mala como dicen o de COVID esta gente está contagiada de COVID y qué está pasando que la gente no está trabajando se lo advertimos al gobierno pero mientras tanto sigue la fiesta normal sigue los estadios llenos sigue el ausentismo laboral y entonces viene el ministro de salud pública y quiere con un decreto controlar que no es un decreto es una resolución controlar una enfermedad dice la sociedad de infectología que eso no es más que una forma de querer complacer a los empresarios pero no se han dado cuenta de algo a propósito de lo que tú decías si una gente en una empresa atención empresarios se lo dijimos el otro día si yo me aparezco aquí a Telenor con una prueba positiva y me voy siete días de la empresa esos siete días el seguro médico que yo tengo no se lo va a pagar a la empresa porque el seguro médico necesita un sustento médico para poder hacer el pago correspondiente de esos siete días que yo voy a estar fuera de la empresa es decir si por ejemplo yo duro siete días sin una licencia médica que es lo que está proponiendo el ministro siete días con una prueba positiva sin licencia e inmediatamente pasaron los siete días aunque usted esté positivo tiene que venir a trabajar o ir a trabajar se convierte en un problema no solamente para la persona sino también para la empresa de manera que es algo como improvisado aquí se está haciendo la cosa como de manera improvisada como que no hay un seguimiento o una planificación real por eso ustedes ven que viene Dionisio Ortega 60 y ayer dice en las escuelas no hay COVID como tú dices que las escuelas tiene razón porque no han iniciado pero claro que sí evidentemente que en las escuelas no hay COVID porque no han iniciado pero los maestros están contagiados porque no hay gente o sea no hay gente como va a haber COVID pero los maestros están contagiados porque de esos de esos 30 mil y pico que ya mencionamos en menos de siete días tiene que haber maestro y tiene que haber médico a menos que tengan una burbuja de ellos de manera que caramba que pena que no estemos manejando de esta manera y ojalá podamos salir de esto bien gracias Yaya ¿saben lo que yo lamento? que nosotros hemos ido creando una sociedad que no admite que no acepta ningún tipo de sacrificio ninguno de ningún tipo independientemente de la avalancha que se nos venga encima mire yo estuve viendo esta mañana yo creo que he mencionado aquí que me gusta mucho el canal de televisión France 24 que está en HD en el 300 300 y pico de aquí 300 321 por ahí anda France 24 es un canal global un canal excelente igual que RT también RT está ahí está bajo control ruso exacto y está DW que es alemán este es francés y nosotros veíamos un reportaje que se hacía de una ciudad en China donde hubo 70 pero ahora el 23 pero espérate 70 infectados la ciudad la cerraron cerrada cerrada o sea cerrada dice el reportaje que yo vi que esta gente utilizan las redes sociales para pedirle ayuda a los que están afuera y el que sale de la ciudad tiene problemas serios mi hermano tiene que una vez lo estuve yo dando los datos aquí que dentro del control de social del estado en China tú sales de la urbanización donde vive o del recinto y entras a otra te registra de donde viene y donde y cuando te vas y regresas si aquella se ha identificado por el sistema de monitoreo como infectada a ti te aíslan y por ti es muy probable que el edificio entero si exactamente o sea hay una situación donde quizás sean medidas extremas pero bueno eso es China pero hay una cosa pero le tienen mucho respeto al pero no solamente eso al virus vamos a analizar una cosa cuántos contagios tuvo China cuál es la situación de China en este momento si lo que pasó en China pasa en un país de Latinoamérica no hubiera una sola persona ni un solo animal ni un solo insecto de esa nación que no te hubiera infectado con el virus ¿por qué? porque nosotros no tenemos la disciplina que tienen esa gente señores es una cosa entonces en este país nosotros vemos la realidad eso que dice Yer Yang es una norma es una práctica de los sistemas de seguros médicos si no hay un referimiento de ¿cómo se llama? Yer Yang que tú decías un referimiento de una licencia una licencia un referimiento de licencia médica el seguro no actúa no toma la decisión pero ¿qué pasa? no se está hablando de un momento normal de la vida dominicana estamos hablando de un momento que este ciudadano que está aquí a mi diestra acaba de decir que en los últimos boletines el aumento de los contagios está por encima de mil diarios es decir si hoy hubo cuatro mil mañana habrán cinco mil y pico y pasado hubo seis mil y así sucesivamente y cuando tú lo sumas los cinco son más de treinta mil exactamente en poco tiempo y no ha pasado dos días entonces digo cuatro días ¿qué es lo que tiene que hacer el estado? apretarse los pantalones y decirle a los seguros óigame usted también tiene que colaborar con la solución de la crisis o por lo menos con el equilibrio de la situación social y nacional producto de que usted parte de esta sociedad y ha ganado mucho cuarto carajo los seguros son y los AFP la ARS son depredadores del dinero de los que trabajamos lo sabíamos desde que se estaba hablando en aquel momento los recuerdos de la seguridad social y que empezó con las AFP las AFP fue lo primero que se instaló aquí y resulta que son las que le han permitido al sistema económico al grupo económico del país sortear la suerte de sus capitales sin tener que pagar grandes intereses ni buscar información más que tú ser un receptor y garantizar que está avalado por la ley para tú ser el que guarda esos cuartos negocios para adelante y los pongas a producir es decir que eso es dinero fresco sin ningún tipo de problema aquí hay empresa con mucha con mucho dinero aquí hay una empresa bancaria en este país que tiene está casi al mismo nivel que el banco del estado que hay hay que decirlo en el estado si el banco reserva lo que pasa es que tiene una gestión como privada si pero que pasa y ha sido muy eficiente pero que pasa que ese banco que yo mencioné hay una ley que obliga a las entidades comerciales a una una cuota de sus beneficios para fines de bienes sociales para el bien social o sea entonces muchas de las empresas han creado fundaciones con la finalidad de hacer ahora hay una fundación de esa empresa no yo no quiero que me estés manejando la educación espérate pero hay una hay una fundación de esa empresa que yo menciono que no voy a mencionar el nombre la gente se lo imaginará al final usted dice pero bueno y donde están las actividades que realiza esa fundación son caballada son cositas empresas que ganan miles de millones de pesos al año en este país una vez una empresa de comunicación que al al algo no me acuerdo como que se llama mencionó que en los primeros tiempos cuando comenzaron la venta de la tarjeta vendieron dos mil millones de pesos en tarjeta en tarjeta de llamada o sea cuando usted ve esos números usted dice carajo debiera de aportarle algo a la sociedad a la cual le vende y con la cual está convirtiéndose en una gran empresa y eso y eso aquí no se toma en cuenta que es lo que tiene que hacer el estado porque el problema también está nosotros tenemos un gobierno de los empresarios aquí hay un gobierno de los empresarios un gobierno de oligarcas exacto la oligarquía yo lo dije desde el primer momento que el presidente armó su gabinete digo lo que tengo miedo es que ese gabinete compuesto por jorocones por tutumpote como decía el profesor Bosch que nunca han tenido un muchacho jalándole la peinera del pantalón pidiéndole leche o que los reyes no le dejaron juguete o que lo que le dejaron fue un pito oígame en definitiva en definitiva ahí hay un gabinete que no sabe lo que es pasar trabajo que no sabe lo que es comer arroz con huevo porque no hay más nada o sea déjenme redondear estoy hablando estoy hablando de que el estado si quiere realmente hacer lo que tiene que hacer tiene que obligar a esas empresas obligarla sentarse con ellos o quitarle privilegios y beneficios si tú no coopera no colabora con la crisis en la que estamos yo te voy a sinquitrillar por este lado porque ven acá en una sociedad en medio de esta situación todo el mundo tiene que hacer sacrificio nada más lo hacemos nosotros los clases media baja de ahí para abajo ahora las empresas no la quieren hacer no joda coño estoy de acuerdo miren miren el dato me molesta eso son gente que gana miles de millones de pesos y no quieren dar un centavo que yo mismo he pedido por aquí en mi momento presidente atienda el bolsillo de la gente que no es tener en los cuartos en los bolsillos es que ese dinerito te rinda y como lo estamos viendo que se está perdiendo efectividad es decir el consumidor ha perdido más de un 50% de cada 100 pesos miren miren el dato desde el día 31 de diciembre hasta el día 11 hoy estamos a 13 estamos hablando de 12 días hasta el día 11 12 días 12 días porque el último boletín fue del día 11 11 01 22 es decir que todavía falta el boletín del día 12 y el boletín de hoy que sale como en 2 o 3 días ¿saben cuántos contagiados van del día 31 de diciembre del año pasado al día 11 57 mil 726 nuevos contagiados ustedes están oyendo ese número 57 mil 726 nuevos contagiados cuando comenzó la pandemia ¿cuándo llegamos a ese número de contagios? nunca 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 no llegamos nunca nunca es que ni en el momento más alto de la pandemia no había pruebas porque había controles y si tú en ese momento como tú dices hubiese permitido que la gente se volviera loco en la calle y no cierras el país hubiésemos tenido ese problema sin vacuna sin embargo en el caso actual eso está descontrolado ¿tú sabes lo que es hablar de 57 mil personas en menos de 12 días o en 12 días gente que están fuera de los trabajos y réstenle a eso que las escuelas no están abiertas esto es solamente de la gente que lamentablemente y las universidades todavía y se también de las universidades imagínense ustedes que se abran las universidades que se abran las escuelas y los colegios el desastre que tendríamos con esta esta bola de contagio de manera que es penoso ver que un gobierno apuesta a lo económico por encima de la salud de la gente y apuesta precisamente a tratar de resolver algo dejándoselo a la gente es decir apelando a la responsabilidad de la gente cuando sabemos que no sucede así yo sé que yo en la ciudad no puedo andar a 100 ni a 120 kilómetros por hora pero es porque hay una sanción es porque hay una sanción de manera que con relación a esta ola de contagio nosotros le hemos pedido al presidente Luis Abinader que tomes restricciones que pongas restricciones no estamos hablando de la manipulación mediática aquella de que de que cierra el país de que toque de queda no lo que tienen que prohibir es las cosas que no son necesarias por ejemplo que hacen todos esos fanáticos metidos en el play y que me cusan los fanáticos porque ustedes pueden ver ese juego por televisión entonces eso se convierte en un foco de contagio señores y la cantidad de camas están ocupadas lo que pasa es que el gobierno no lo va a decir el gobierno no lo va a decir mira en definitiva yo creo que la que que las libertades en estos momentos de sacrificio de todo debe ser evaluada hasta donde y determinar cuáles son verdaderamente las medidas a cumplir porque cuando hablas del play un ejemplo es una empresa es un negocio sí pero se acordó que asientos entre fanáticos a menos que sean fanáticos familiares o que cohabitan en un mismo lugar yo entiendo que si son tres familias tres asientos continuos y dejando el distanciamiento pero no se ha hecho es decir es full ahí en esa parte sin que afecte la empresa búsquense un videíto de águila y lice para que ustedes vean a esa parte es la que nosotros hemos entendido y la que yo creo que las restricciones deben venir o de lo contrario porque porque hoy el presidente me lo ha confirmado no se logra inmunización de real él no garantiza que haya inmunización y él lo sabe y lo sabemos todos lo que pasa es que estamos atentos al cumplimiento o a las libertades económicas que son las que generan este cruce de nosotros en las actividades cotidianas pero este es el único país del mundo que recibe cruceros con gente contagiada de COVID bueno hay alrededor de 5 cruceros por allá en ninguna parte del mundo dejan entrar gente de esos que se demandan de los cruceros se quedan ahí se tienen que quedar ahí pasó ahí encurazado y pasó en varios países de ahí había como 5 cruceros para allá le dijeron ah no aquí si los recibimos incluso los celebramos por un paquete de gente y yo no estuviera ahí y el yang la verdad que era impresionante el crucero más grande del mundo que vino ahí se veía el puerto se veía chiquitico al lado de la nave lo que te digo se ha se ha negociado el aspecto económico por el aspecto sanitario exactamente por ejemplo eso del del play de esa cantidad de gente ¿cuánto les representa el gobierno? acá no todos pueden decir Luisito ¿cuánto les representa eso en gastos? y se presenta ya porque esa gente de ahí salen por ejemplo salen malos y van a hacerse una prueba gráfica bueno espero que Giseth esté ya recuperada que estaba también bajo COVID pero no solamente eso ¿cuánto infectará? exactamente y eso y hay una cosa el gobierno también debe pensar aquí hay un nivel de vacuna que no era el óptimo que se tenía pendiente para estas fechas lo que quiere decir que el que no está vacunado el COVID le da duro la letalidad es baja pero recuérdese que hay mucha gente sin vacunar y esa gente sí se va a ver afectado yo se lo digo porque conozco gente que no se ha vacunado y que el COVID a pesar de ser la Omicron le ha dado duro y me dicen que ya está aquí la otra variante la del Tacron no la del Tacron en este país no le piden nada a nadie tú no tienes que presentar pruebas negativas es particular lo que está pasando en la República Dominicana y nosotros tenemos que ponerle atención a esto y obviamente que ya podríamos nosotros con seguridad decir que que esta quinta ola que ha agarrado una gran cantidad de gente vacunada los síntomas son mínimos pero me preocupa también que en un país como el nuestro donde la calidad de frío es decir de la cadena de frío que debe de tener la vacuna cómo se garantiza y si tenemos que estar pensando esto es para lo para lo que está en almacén ¿verdad? si debiéramos pensar que si no se coloca en un tiempo esa vacuna se podría perder ese dinero se podría perder si no se usa esa vacuna en un tiempo claro que sí pero no te lo van a decir entonces todo eso son costos que nosotros vamos a cargar y aunque recibimos otra cantidad recientemente de vacunas le hemos perdido el paso a estas informaciones que deben ser de uso común de los dominicanos por los costos que eso va a tener al tiempo que también pudiéramos tener esos costes de pérdida y no tenemos a la población vacunada es una gran disyuntiva bueno ¿eh? lo que pasa es que aquí se inventa demasiado aquí se inventó la tercera que al mes de tu ponerte la segunda dosis tenías que ponerte la tercera y luego te hablaron de una cuarta de una cuarta dosis y entonces se está relajando demasiado con la salud de la gente sin un estudio científico y eso a la gente no le gusta ahorita andaremos por la dosis número 24 la dosis número 50 y el problema no se resuelve entonces así no se supone que las cuestiones de salud tienen que ser en función de estudios científicos no podemos tener datos con la gente bueno es así recuerdo la pregunta del día mis amigos la pregunta del día ¿qué opina usted sobre la resolución que limita licencia médica a 7 días para pacientes positivos al COVID háganos el feedback 829 451 3381 eso está dejado a la administración particular de cada quien me empezó los síntomas ya yo me tengo que integrar en 7 días exacto punto sin tener que presentar pruebas sin tener que decir estoy cero positivo es decir que estoy negativo hay mensajes de nuestros amigos televidentes luego presentarte sin una prueba negativa que miras que se nos Danno a la administración de nuestra la administración de la administración que tenga que que tiene que tener se despegue